Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Como cada semana, te traigo las 10 noticias más interesantes de lo que está ocurriendo en el mundo científico. Esta semana, te hablaré sobre nuevos descubrimientos en astronomía, como un nuevo púlsar que emite energía cada 20 minutos, un nuevo asteroide troyano que acompaña a nuestro planeta y una nueva imagen del centro galáctico con unos filamentos desconocidos. También te hablaré de la NASA, que demora su misión lunar y ya planea los últimos años de la estación espacial. Asimismo, te traigo noticias sobre supercomputadoras, estudios ambientales, experimentos animales y ovnis. Noticias muy interesantes, así que no te las pierdas y acompáñame hasta el final. Pero antes, no dudes en suscribirte, activar las notificaciones y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Muy bien, comencemos con las noticias de esta semana. La NASA retrasa el despegue del SLS de Artemis I a marzo. La agencia estadounidense sigue demorando su misión a la Luna. Y esta vez, no se trata de problemas particulares, sino de alargar plazos para refinar detalles. Por lo tanto, esta misión no tripulada y la primera que va a ser lanzada con el pionero sistema de lanzamiento espacial, conjunto con la nave Orión, deberá esperar. ¡Ah! Lo bueno siempre se hace esperar. El nuevo supercomputador Albaicín, realiza en un día operaciones científicas que requerirían décadas. La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, ha presentado un nuevo superordenador en el servicio de supercomputación de centros de servicios informáticos y redes de comunicación. Se trata de Albaicín, un supercomputador que alcanza los 822 teraflots de rendimiento pico, la unidad que mide la capacidad de cálculo de este tipo de infraestructuras. Y así, se posiciona como uno de los referentes a nivel nacional en la computación de altas prestaciones, con un ordenador entre los diez más potentes de España. Además de convertirse como un líder regional, en la supercomputación aplicada a la investigación con carácter multidisciplinar. La NASA ya planea los últimos años de la Estación Espacial Internacional. Los últimos nueve años de la ISS serán bastante ocupados, ya que la NASA ya se ha dejado saber que los objetivos generales son permitir la exploración al espacio profundo, conducir investigaciones que beneficien a la humanidad, inspirar a la especie a llegar a nuevos horizontes y seguir liderando e incentivando la cooperación internacional, así como las iniciativas privadas, para seguir logrando cosas importantes en el espacio. Recordemos que el laboratorio debería estar en órbita hasta el año 2031, y que ahora entramos en una época de transición donde empresas como SpaceX, Blue Origin o Axiom irán tomando cada vez más protagonismo en el asunto espacial. Descubierto un nuevo mecanismo para activar las células madres del cerebro adulto Un estudio internacional liderado por investigadoras del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC ha descubierto un nuevo mecanismo que controla la activación de células madres en el cerebro y que promueve la neurogénesis, es decir, la generación de nuevas neuronas a lo largo de toda la vida. El trabajo publicado en la revista Cell Reports manifiesta la importancia de entender las claves genéticas que promueven la neurogénesis adulta. Y lo bueno es que abre la puerta al diseño de estrategias para activar las células madres neurales en situaciones de pérdida neuronal, como ocurre en las enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, una gran noticia, la Tierra estará acompañada de un asteroide troyano durante unos 4.000 años. Un equipo de investigadores han confirmado lo que inicialmente se descubrió en 2020, y es que un segundo asteroide troyano ha sido descubierto cerca de la Tierra. Estas son rocas espaciales que comparten órbita con un planeta como el 2010 de K7, el primer descubierto que acompañaba la Tierra. Y ahora, se ha confirmado que el 2020 XL5 es otro de nuestros acompañantes alrededor del sol, aunque es mucho más pequeñito que el primero. Un cóctel de fármacos permite que unas ranas regeneren sus extremidades amputadas Lo que oyes, los investigadores lograron el crecimiento de las patas amputadas de ranas de uñas africanas, incapaces por naturaleza de regenerar sus extremidades. Y lo hicieron mediante una combinación de cinco fármacos aplicados, a través de un tapón de silicona, que sellaba el muñón durante sólo 24 horas. Tras ese breve tratamiento, el desarrollo de las patas tuvo lugar durante los 18 meses siguientes, hasta que se restableció el miembro de forma casi funcional y completa. Alucinante. Nuevo mosaico de la Vía Láctea revela unos 1.000 filamentos desconocidos en el corazón de la galaxia. Astrónomos han reproducido una nueva imagen del centro galáctico utilizando el telescopio MirCAD del Sarao en Sudáfrica, el aparato más radiosensible de todo el planeta. Y así lograron este mosaico de 100 megapíxeles, que capta filamentos como restos de supernovas, viveros estelares o estrellas estallando, y todo en esta caótica región cercana a nuestro agujero negro supermasivo Sagitarios A. Y ojo, que también hay hasta 1.000 hebras y filamentos desconocidos, con medidas de hasta 150 años luz y que contiene fuertes campos magnéticos, y que se encuentran emparejados o en cúmulos como si de un arpa se tratase. ¡Espectacular! La caída de la contaminación por el primer confinamiento evitó 800 muertes en Europa. Las restricciones en los desplazamientos por carretera que aplicaron los gobiernos en 2020 debido a la pandemia contribuyeron a reducir las concentraciones de dióxido de nitrógeno y el número de fallecimientos. Así lo revela un estudio del Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copérnicus y diversos centros europeos. Los resultados muestran que las ciudades españolas, francesas e italianas registraron el mayor descenso de dióxido de nitrógeno, entre el 50 y el 60% en las fechas analizadas, y que este también se redujo considerablemente también en toda Europa. Eso sí, la disminución de otros contaminantes fue menos acusada. 2022 será un año importante en el estudio de ovnis En junio de 2021, la inteligencia militar estadounidense publicó un reporte de fenómenos aéreos no identificados, que a su vez pidió un esfuerzo coordinado para el estudio de este asunto. Y así, crearon un nuevo departamento especializado en el Pentágono para el estudio de avistamientos. Por ello, este año habrá nuevos dispositivos que puedan detectar estos objetos voladores y así desarrollar teorías científicas sobre ellos. Y es que la tecnología de detección se ha ido desarrollando en los últimos tiempos para recolectar evidencia en tiempo real. E incluso el Proyecto Galileo se encargará de estudiar objetos interestelares en busca de tecnología extraterrestre. Pero ojo, que según ellos, toda esta información se manejará de forma pública y transparente, en pro de la ciencia y de conocimiento, y no para la conspiración. Descubren un misterioso objeto astronómico que emite pulsos cada 18 minutos Utilizando el radiotelescopio MWA en Australia, investigadores han descubierto un objeto que no se parece en nada a algo que los astrónomos hayan visto antes, ya que manda pulsos de energía cada casi 20 minutos. Se encuentra relativamente cerca de nosotros, a unos 4.000 años luz en nuestra propia galaxia. Y en principio, este cuerpo desconocido podría ser un tipo de estrella de neutrones llamado pulsar, pero estos se encienden y apagan en cuestión de milisegundos o pocos segundos, no cada varios minutos. Y dentro de ellos figuran los magnetares, dotados de un potente campo magnético y que expulsan enormes cantidades de alta energía en forma de rayos X, gamma y a veces también radioemisiones. Así que los expertos proponen que este objeto podría ser un magnetar de periodo ultralargo. Curioso, ¿verdad? Y bien, eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te has sorprendido más? No olvides dejar tu comentario y recomendar el vídeo si te ha gustado. Y si te mola el contenido, ya lo sabes, like, suscribirte y dale a la campanita. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.